Ella tiene el cuerpo de mis universos Y mis amores se abrieron con sus demonios Ambos tenemos demasiados invierno encima Hasta el punto que nuestros demonios combinan Ice Demons 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 Ambos tenemos demasiados invierno encima Hasta el punto que nuestros demonios combinan Ella baila como nadie, su perfume noticia Parece que no, pero con una brisa te transforma en tormento Ella baila como nadie, su perfume noticia Parece que no, pero con una brisa te transforma en tormento Y en ese momento ella te atormenta Lo hace en cámara lenta, no conozco todas sus facetas Ella no para como atleta, para saca, foto finish De chiquita fue finish Sushi plush, Gucci Prada y a guaita de fish Ella tiene el cuerpo de mis universos Y mis universos se aliaron con sus demonios Ice Demons Ambos tenemos demasiados invierno encima Hasta el punto que nuestros demonios combinan Ice Demons Ice Demons Ice Demons Ice Demons Ice Demons Ice Demons